Bien, ahora en el rancho Vasija de Barro vamos a dialogar con Lorena Villagrán. Realmente es un lugar turístico de los pocos, digo yo, a mi criterio, que existen en milagro, pero uno de los más concurridos. Vamos a dialogar, sabemos que aquí ya ha venido la prefectura, ha venido el GAC municipal. Lo cierto es que para mí particularmente, y te debo decirlo con toda franqueza, es la primera vez que vengo al rancho Vasija de Barro. Doña Lorena, buenos días. Cuéntenos todas las bondades de este hermoso lugar paradisíaco que existe acá en la ciudad de Milagro. Buenos días, bueno, muchísimas gracias por su presencia acá. Yo siempre le llamo, o nuestro eslogan es un pedacito de cielo, que tenemos acá en la ciudad de Milagro, cerca del sector Las Cataratas, vía Mariscal Sucre. Es un proyecto, un emprendimiento familiar que lo estamos desarrollando para que la gente de acá de Milagro y por qué no de sus alrededores de Guayaquil, vengan y sepan que en Milagro hay lugares hermosos donde poder hacer turismo y sobre todo lo que nosotros enfocamos, que es el agroturismo vivencial, para que los turistas vengan, disfruten de la naturaleza, puedan acceder a cultivar un fruto de los que se producen acá, ver el proceso, cómo se hace el cacao, porque tenemos cultivos también de cacao. Desarrollamos también la pesca artesanal y tenemos espacios verdes para que vengan a disfrutar en familia, compartir con sus hijos, que los papás jueguen con sus hijos. Acá no ponemos wifi ni internet porque la idea es dejar la tecnología en la ciudad y venir al campo a disfrutar de lo que ya se ha perdido. Doña Lorena, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Usted me habla de la pesca artesanal. Bueno, la persona viene pesca y al mismo tiempo aquí le preparan la pieza de pescado que pescó. Así es. Bueno, sí, justamente tenemos un lugar donde pueden hacer pesca y el momento en que ya tengan el pez, nosotros les preparamos. Acá nosotros rescatamos la comida serrana hecha en leña, hecho en horno de leña. Como pueden ver, hay horno de leña y cocina de leña. Toda la comida que se echa en vasija de barro para rescatar la parte prehispánica de la sierra. Nosotros venimos de la sierra. Ahí queremos combinar con la alegría y la comida típica de acá de la costa. Bueno, nos comprometemos a regresar pronto a este lugar. Este es un pequeño trailer, le decía aquí a su esposo es? Su cuñado. Su cuñado, bueno. Es un pequeño trailer. Vamos a regresar. Nos ha parecido interesantísimo este lugar. Y quiero aprovechar también, Doña Lorena, que usted invite a la comunidad milagreña para que venga a este sitio los fines de semana. Sí, bueno. Nosotros estamos abriendo al público para que degusten de nuestras delicias. Nuestra especialidad es la carne asada en piedra volcánica. Que vengan el día domingo. Nosotros abrimos al público. Y de lunes a sábado nosotros alquilamos el lugar para sus eventos, para que vengan a pasar en familia, en grupos de amigos. Vengan a hacer camping. Acá es un lugar hermoso, es tranquilo. Y sobre todo la presencia de Dios está acá. Que Dios me los bendiga. Bien, desde Rancho Vasija de Barro. Realmente ha sido un honor estar aquí conversando con Lorena Villagrán, con los amigos que atienden, que les dan la bienvenida a los turistas, no solamente de Milagro, sino la gente que viene desde todas partes del país. Este lugar importantísimo, acá anclado, muy cerca de las cataratas, prácticamente en Milagro, en la campiña, en el corazón de la campiña milagreña. Televidentes, pasamos estudios.